La exposición ha sido organizada por la Delegación de Juventud que dirige el concejal David Ramos. El edil felicitó al artista sanroqueño por su obra y recordó que también es colaborador de la empresa multimedia. Bueno pues hasta el próximo 15 de abril se puede visitar una nueva exposición en la sala de exposición del Espacio Joven que hoy abrimos con el autor Putrido Maiga, al que quiero agradecer la paciencia que ha tenido con nosotros para poder exponer esta exposición que hoy vamos a dar apertura e invitar a todos los sanroqueños y sanroqueñas y a todos los que nos quieran visitar a conocer las obras de este artista sanroqueño, de este joven talento sanroqueño colaborador también de la empresa multimedia con ese programa de Putrido Maiga que tenemos en Televisión San Roque y agradecer tanto al autor como a la Asociación Mutantes Paseantes por habernos enlazado de alguna manera con el autor y esperemos y deseamos que todos puedan disfrutar de estas obras de arte que él trae y si no lo pueden visitar por motivos que no puedan acudir al Espacio Joven siempre recordarles de que la tenemos en visita virtual en www.sanroque.es barra Espacio Joven En cuanto a la muestra el joven artista sanroqueño indicó que quería mostrar en ella Pues en esta exposición yo quería mostrar un poquito cuál es mi visión del mundo que me rodea digamos, al final una manera de coger la realidad y sintetizarla a un código que es el que yo manejo para mí mismo digamos, tampoco he querido en ninguna de estas obras dar una opinión concreta una cosa que sea fácilmente inteligible por los espectadores porque me gusta jugar también con la experiencia de cada uno que cada uno pueda interpretar la obra en función de su experiencia y de su contexto pero básicamente esta exposición en términos generales vendría a ser un recopilatorio de las obras que he ido generando todo este tiempo desde que empecé hasta ahora y bueno, yo estoy muy satisfecho con el resultado, la verdad poquito a poco se va mejorando, nunca se alcanza la excelencia pero siempre se es un poquito mejor que el día anterior y en cuanto a la pintura puedo decir que veo mejoría José Mellado, que como pútrido Mike pretende mostrar su visión del mundo no quiere que resulte evidente lo que quiere decir porque prefiere que el espectador haga su propia interpretación de la misma explicó que su visión del mundo la comparten muchas personas y que algunas desgraciadamente las llevan a la práctica en el mundo real sin embargo él solo pinta cuadros, más violentos o más polémicos pero cuadros al fin y al cabo señaló que es una manera de dar visibilidad a ese lado oscuro que nos esforzamos por censurar, por tapar cuando eso solo es ponerle una tapadera a la olla a presión y acaba estallando considera que es una parte del alma humana que está ahí a la cual solo le da visibilidad y voz en cuanto al futuro, José Mellado lo afronta con una mezcla de optimismo y resignación lo único que tiene claro es que quiere seguir creciendo como artista ¡Gracias!